En primer lugar, en virtud de la magnitud que ha alcanzado el gobierno ha declarado en estado de emergencia las zonas afectadas de mayor intensidad y riesgo. Esto permitirá que el gobierno nacional continúe movilizando personas, recursos y equipos diversos para hacer frente a estos incendios y atender a la población que se ha visto afectada.